Manny Rod Mira lo que pasa cuando te llevas un café, en un camino Pero bueno, estamos llegando aquí a París Acción Mystic Village, ya está ahí La toma, donde yo me subo y después me bajas Me durmió Llegamos, llegamos, llegamos a París Llegamos, llegamos Señores, ya casi es la hora de subir al stage Manny Rod, Toque de Queda, Toque de Queda, Manny Rod Va a ser una noche súper espectacular aquí en Disney Village Toque, come on bro, come on, come on, come on Estoy súper contento, es mi primera vez compartiendo tarima con Toque de Queda De verdad que muy feliz, agradecido, muy feliz, agradecido Aparte de que es un muy buen amigo, también un excelente artista Así que, brother, de nuevo, gracias Y vamos a romper esta noche Disney Village ¡Ey, te olvides que tienes! Voy a beber Voy a beber No se va a cantar, no se ha dejado Pero se me quiere Por eso me lo hago Vamos a ver todo El lugar es que no me sale No se conoce Me borre el tiempo Me borre el tiempo Por quien? ¡Pan fuerte! Me borre el tiempo Me borre el tiempo Me borre el tiempo Que se vuelva Me borre el tiempo Es que por el mar Me borre el tiempo Y damos un trago Conversemos un momento Hay que ser sincero Y no engañar al sentimiento Y es que la conciencia Pega fuerte Como una ola Me borre el tiempo Me borre el tiempo Me borre el tiempo No lo que siento Quisiera fingir Ay, ay, ay Que te estoy queriendo Que no traigo las maletas De otro viaje Pero me estaría mintiendo Ay, 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 ay Quisiera sentir Por ti Lo que por ella siento Lo que por ella siento No te voy a либо La noche Decidimos No te vamos a dar